Saludos amigos y gracias, muchísimas gracias por estar siempre pendientes a la programación de Honduras Radio. Así comenzamos, chispazos deportivos. Y hoy nos trasladamos hasta la liga Woodbridge International Soccer League, que comanda a nuestro buen amigo Boris Flores. Este domingo 28 de junio se definirán las llaves de cuartos de final al jugarse los partidos de vuelta en la categoría libre. En tanto, la división de veteranos disputará la última fecha de la clasificación general. A continuación, la programación. Domingo 28 de junio del 2015, categoría libre, cuartos de final. De vuelta, cancha 1 a las 10.30, Fraternidad Oriental versus Galaxy. Cancha 2 a las 10.30, Cuscatlán-Mitlán. Cancha 3 a las 10.30, Michoacán versus Huracán. A las 12.15, Xelajú versus México. Categoría de veteranos, fecha 11. Cancha 1 a las 9 de la mañana, Mitlán Galaxy. A las 12.30, Piedras Blancas, Balboa. Cancha 2 a las 12.30, Limeño-Soyapango. A las 2, Universitario Woodbridge. Cancha 3 a las 9 de la mañana, Huracán Marusco City. A las 2, Temerarios versus la Academia. Gracias amigos y recuerden que toda la información de las ligas locales solo las puede escuchar aquí a través de